Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Mi nombre es Sonia Osorio Vázquez, mi récord son 21 peleas. Mi nombre es Brenda Fernández, me hice en la Bambi y tengo 14 peleas. Un saludo a toda la comunidad de Boxear MX, los saluda su amigo Rey Vargas, campeón del mundo del CMB Super Gallo. ¿Cuál es el resultado de la etapa de Boxear MX? Depende de la etapa, pero bueno, siempre es estirar, empezar a lubricar, empiezas a calentar, a hacer movimientos generales. Y bueno, de ahí te pasas a Raúl de Sombra, cuando estás en el gimnasio pues es Sombra, para empezar a soltar el cuerpo, a calentarlo. Posterior pues ya pasas a lo que te toca, ya sea a Costales, Gobernadora, Manoplas o a Boxear. Terminas con un poco de soltura en la pera y vuelves otra vez a empezar a enfraer el cuerpo con soltura y otra vez terminas con el estiramiento. Primero es el calentamiento de unos 15 minutos, empezar a calentar el cuerpo. Después son dos rounds de Sombra y posteriormente lo que me ponga a hacer el entrenador, que es Manoplas o Costal, hacer Sparring y por último sería Peras. Yo creo que es más el saber cuántas calorías quema tu cuerpo en descanso y cuántas calorías son las que necesitas de acuerdo a eso para poder bajar de peso. O sea, incluso una persona que no haga ejercicio comiendo las calorías que necesita puede bajar. Tengo una dieta de 1500 calorías y realmente es que muchas personas le tienen pavor al no comer nada, al estar a dieta y piensan que estar a dieta es no comer nada. Estar a dieta es comer sanamente. Yo puedo comer incluso pan, puedo comer harinas, puedo tomar coca obviamente sin azúcar, pero ya sé yo ahora las porciones que debo de consumir y cuánto voy a estar bajando y debo de conocer mi cuerpo. La mayoría lo que hacemos es comer atún y pechuga y agua, no puedes tomar refresco, no puedes comer esto, no puedes tomar el otro. Me di cuenta que realmente puedo comer de todo y la verdad es que aparte el rendimiento es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tienes una dieta equilibrada y conforme a lo que tu cuerpo necesita. Entonces no lo estás dejando sin energía, que es lo que muchas veces pasa o que se deshidratan. Yo estoy llegando al 100 ya mis peleas y me siento fuerte y me siento bien. Pues la dieta prácticamente ya cuando estás al pesaje es verdura, pollo, pescado, todo lo que es comida sana, sin cosas artificiales, no, por desplazarse. Principalmente bajar la guardia. Segundo, yo creo los pasos laterales y salirme de las cuerdas. Bueno, el primero y que fue el más grave, así terrorífico, es que no corría. O sea, yo no sabía que tenía que correr y mis primeras peleas amateur fueron así sin correr, me cansaba horrible. La segunda, obviamente ya me corría y es subir la guardia. Yo creo que eso a todos los boxeadores siempre nos cuesta trabajo porque empezamos muy bien y ya en el transcurso de la pelea bajamos los brazos. Y la tercera, yo antes tenía un estilo que brincaba demasiado, brincaba, brincaba, brincaba y eso me gastaba muchísimo. Entonces ya lo he estado como canalizando y tener un boxeo diverso, ya donde puedo brincar, donde puedo asentarme, donde puedo hacer más cosas. Y tal vez la parte más difícil de boxeo o de un peleador es la dieta. Híjale, es lo más pesado que se puede encontrar. Se podría llamar un poco difícil lo que es bajar de peso para una pelea, eso sí es como que algo tedioso. Yo creo que el miedo nunca se quita, yo creo que dentro de nosotros tenemos cierto miedo, pero ese miedo lo redirigimos al momento del combate para llegar como agresivos y dar todo lo que tenemos. Una adrenalina, me fascina mucho la adrenalina que se siente subir al ring. Bueno, yo creo que muchos dicen que boxear es vivir y yo sí lo creo. Yo creo que cuando estás arriba de un ring y estás boxeando, sientes todo tipo de sentimientos. Realmente pelear es algo satisfactorio, es algo parte de mí, ¿no? Si yo dejo de entrenar unos días o algo en el mismo cuerpo, mi emoción me lo pide, el estar en el gimnasio, boxeando, en los costales, el sentir la pegada, el sentir como el cuerpo te amanece dolorido. Hola amigos, yo soy Brenda Labán Fernández y le mando muchos saludos a todos los seguidores de Boxear MX. Yo soy Sonia Osorio y les mando un saludo a todos los seguidores de Boxear MX. Gracias. 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 Gracias.